¿Qué es la celebración de los 45 años de la escuela? Con su centro de estudiantes y con los profesores de educación física para la tarde de hoy. El Polivalente nació en 1974, fue una de las primeras escuelas de arte polivalente en la nación. Inicialmente estaba proyectada para que se instalara en la capital de Mendoza, en la capital provincial. Y bueno, la voluntad de mucha gente, entre ellos Luján Olcina, que es una escribana reconocida de nuestro medio, fue la propulsora de que esta escuela naciera acá en San Rafael. Así que bueno, en el acto del día de ayer fue muy emotivo porque hicimos un homenaje a los pioneros, a los profesores que le dieron esta impronta a la escuela, que están en el espíritu del Polivalente, a los primeros docentes y primeros directores del establecimiento. Se recordó su trayectoria, se invitó a sus familias y se hicieron imposiciones de nombres en las salas de arte, en las salas de danza, de música, de cerámica, de escultura. Es una escuela preciosa realmente, son 202 profesores, 205 docentes y 610 alumnos que transcurren su educación secundaria en bachilleres especializados. El Polivalente ofrece 5 bachilleres especializados en música, danzas contemporáneas, danzas folclóricas, artes visuales y cerámica.